¿Qué es lo que se ha hecho en el bañil? Porque la vida los padres no ganaban para poder subsistir. Hombre, pues el pueblo en aquella fecha, cuando yo era un crío, tendría 5.500 o 6.000 habitantes. Ahora quedamos cuatro gatos. Y la mayoría de los que están aquí censados, pues a lo mejor no están ni en el pueblo. Porque están estudiando, están en las capitales. Dale, como comentabas antes. Sí, pues yo tengo una hija que no está aquí, claro. Y está aquí empadronado. Y el pueblo, pues nada, se muere día a día. Aquí en otras, cuando yo era un crío, pues nacerían todos los años entre 65 o 70 críos, entre niños y niñas. Y ahora, pues el año que hay 4 o 5, pues ya es un éxito, claro. Ya, ¿y cómo piensan que evolucionará la situación? Pues la evolución del pueblo, pues no será evolución. Porque los políticos hablan de qué van a hacer, qué van a hacer. Los políticos no hacen nada, nada más que llevar lo que quieren a las capitales. Porque los pueblos... Aquí nosotros pertenecemos a la sierra y parque de aracena y picos de arroche, pero que la sierra, el parque es para aracena. Los demás pueblos los tienen muertos. Pero aquí nadie se acuerda de este pueblo. No tenemos carreteras para llegar. La carretera que tenemos es a través de Badajoz. Porque la comunicación con la Nacional 435, que es la carretera de la Nava, pues estos años atrás hicieron un trozo donde no se pueden cruzar dos coches. Es muy curioso que yo estaba ahora en Asturias y por ahí, vine anoche, y hombre, no tiene que ver nada las carreteras que tiene, en unas carreteras de montaña de locos, y están todas arroladas. No sé cómo los tienen olvidados en este rincón de la manera que los tienen olvidados. Ya, me he dado cuenta yo también llegando, que tuve que hacer marcha atrás. Tuviste que hacer marcha atrás porque estaba cortada. Bueno, pero si te metes por esa carretera, si te coges un camión, si has venido por la carretera de la Nava, si te coges un camión, no eres capaz de pasar. Un camión y el coche no puedes pasar. Y es la salida nuestra a la Nacional, a la 435, que es por donde vamos al hospital de Río Tinto, por donde vamos a Huelva. Vamos, es la salida nuestra, legal. Si no te tienes que ir por Badajoz, claro, que tienes que hacer 14 o 15 kilómetros más. Y ya para llegar a Río Tinto, que es el hospital comarca nuestro, pues se tarda de una hora y diez, una hora y cuarto. ¿Y la carretera para Portugal? La carretera para Portugal realmente es la única que tenemos decente.